Chico Jorita, Chica y Autismo Catata Tú ya sabes a qué has venido El talento que nos dio no lo vayas a enseñar Porque él muy pronto está, tú no tienes que llegar El talento que nos dio no lo vayas a enseñar Porque él muy pronto está, tú no tienes que llegar Si no viene el sugerente salvador Si no viene el sugerente salvador Más bonita y sensata es cuando le esbozado Ya no sé, ya no sé, sea azote en mi corazón Más bonita y sensata es cuando le esbozado Más bonita y sensata es cuando le esbozado Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, se al menos Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido El talento que nos dio no lo vayas a entregar Porque él pronto vendrá y lo tienes que entregar El talento que nos dio no lo vayas a entregar Porque él pronto vendrá y lo tienes que entregar El talento que nos dio no lo vayas a entregar El talento que nos dio no lo vayas a entregar El talento que nos dio no lo vayas a entregar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!